Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Vuelta, yo soy el Dr. Marco y el dolor en los pies puede ser una de las causas frecuentes de consulta más discapacitantes que podemos tener, además de que es complicada porque hay muchas cosas que causan este tipo de dolor. De hecho, ya tenemos todo un video hablando de las principales causas por las que duelen los pies que hemos revisado previamente. El día de hoy vamos a platicar si hay cualquier causa de dolor en los pies, qué podemos hacer para proteger nuestros pies de complicaciones y, por supuesto, también disminuir el dolor. Entonces, vamos a ver estas siete estrategias que nos pueden ayudar con la salud de nuestros pies. Primero que nada, por supuesto, todos sabemos que los pies son los que contienen, los que soportan el resto del peso del cuerpo. Y esto significa que cuando nuestro peso está mayor de lo que debería estar, los pies van a estar cargando también mucho más peso y van a estar haciendo mucho más esfuerzo. Entonces, definitivamente las estrategias más importantes que podemos hacer para disminuir el dolor de los pies y protegerlos es tener un peso saludable. Un índice de masa corporal o un peso que sea más bajo va a estar relacionado con una mejor salud de los pies. Y podemos ver que mientras más los pacientes suben de peso, mayor será el sufrimiento y el dolor que tienen en esos pies. Esto independientemente de todas las demás causas que platiquemos en un momento más y es por eso que, por supuesto, todo lo que nos lleva a un peso saludable es súper importante. Una dieta sana, una buena actividad física y también, por supuesto, consulta con especialistas para el control del peso nos puede ayudar mucho con este dolor en los pies. Número dos, en términos generales nuestros pies están cubiertos y protegidos por los zapatos. Y estos zapatos en algunas ocasiones no son los adecuados, empeorando la salud de nuestros pies. Unos malos zapatos directamente pueden causar no solamente dolor en los pies, sino que pueden empeorar algunas otras patologías. Una mala circulación, lesiones en los pies, causar infecciones, etcétera, etcétera. Entonces, en términos generales necesitamos, número uno, zapatos que sean de una talla adecuada y por esto me refiero a que tengan suficiente espacio en la parte de los dedos, que podamos mover los dedos de los pies de manera más o menos libre, que tenga apoyo en la parte del talón y, por supuesto, también un buen apoyo en el arco del pie. Que no sean los músculos del pie los que carguen por completo el peso del pie y el peso del resto del cuerpo. Además de esto, dependiendo de dónde vivamos y las circunstancias en las que estemos, los zapatos tienen que tener algún grado de ventilación. Los zapatos que son demasiado cerrados y que los usamos constantemente o que usamos el mismo zapato todos los días, nos pueden llevar, por supuesto, a ciertas infecciones, particularmente de hongos. Los zapatos que son muy pequeñitos nos pueden llevar a lesiones de la circulación, problemas en el que no fluye la sangre. Entonces tenemos partes que tienen una mala circulación, que pueden llegar a presentar úlceras y un zapato, literalmente en donde no cabe bien el pie, nos puede llevar directamente a ampollas y que estas ampollas se infecten, particularmente con algunas de las enfermedades que hemos mencionado previamente que podemos tener en los pies. El tercer punto muy importante son ejercicios específicos para el pie. Básicamente, todas las enfermedades del pie, o al menos la mayoría de las enfermedades en el pie, van a tener algunos ejercicios de estiramiento, ejercicios de fuerza y ejercicios de resistencia que nos pueden llevar a corregir malas posturas, llevar a corregir debilidad en ciertos músculos de los pies y, por supuesto, todo esto mejora justamente el dolor y el soporte que nos está dando este pie. Entonces, al ser tan específico, vamos a necesitar asesoría del médico especialista para que justamente nos diga qué ejercicios son los que más nos conviene y también qué ejercicios deberíamos evitar. Siempre que tenemos problemas en el pie, por supuesto, tenemos que ser cuidadosos cuando vamos a hacer ejercicios, hacer estiramientos, ya sea correr o algún otro ejercicio de impacto sobre el pie, hacer ciertos estiramientos, hacer ciertos ejercicios extraespeciales para proteger a esa extremidad. En el punto número cuatro, esto es bastante evidente, pero no siempre lo hacemos, necesitamos descansar nuestros pies. De pronto, hay algunos trabajos particularmente los que estamos mucho tiempo de pie. En estos trabajos es más importante todavía el calzado adecuado y el calzado cómodo. Sin embargo, incluso con el mejor calzado, si estamos todo el tiempo de pie y especialmente en malas posiciones, ese pie va a sufrir y nos va a causar dolor. Incluso nos puede llegar a causar ampollas y otras alteraciones, incluso anatómicas, en las que el pie se deforma para tratar de cumplir lo que le estamos nosotros pidiendo. Y es por esto que es súper, súper importante buscar momentos de descanso. Si nosotros tenemos que estar parados gran parte del tiempo, tener por ahí un banquito, una silla o algún espacio en el que podamos sentarnos y tratar de sentarnos de vez en cuando. Esto no solamente va a ser bueno para los pies, sino que puede también mejorar la salud de las piernas y de la espalda. Esto luego aplica para los pacientes que están demasiado tiempo parados. Lo opuesto aplica para los pacientes que están demasiado tiempo sentados, en los cuales se busca que cada X periodo de tiempo, usualmente una hora o media hora, nos paremos y caminemos un poco. Esto, por supuesto, también va a beneficiar la salud de los pies, de las piernas y de la espalda, pero de la manera opuesta a los pacientes que están todo el tiempo parados. Entonces, tener una adecuada cantidad de actividad y un adecuado tipo de actividad va a ser súper, súper importante para cualquier persona que tenga dolor en los pies. Y en el punto número 5, también hablando de descanso de los pies, vamos a necesitar subir los pies cuando estamos descansando. Esto ayuda particularmente a los pacientes que tienen problemas en la circulación, problemas en el retorno venoso. Ya sabemos que la sangre tiene que llegar al pie a través de las arterias y de ahí regresa al corazón a través de las venas. En muchas ocasiones, espéjate cuando tenemos un poco más años, vamos a tener que este retorno venoso se ve perjudicado y ya no se hace de manera tan eficiente y entonces la sangre se queda estancada. Esto nos puede llegar, en el peor de los casos, a una trombosis y en casos mucho más comunes a las simples varices que nosotros vemos, a hinchazón y edema en los pies. Estos pies que están gordos al final del día, que nos duelen, que los siento pesados, etcétera, etcétera. Y de pronto cometemos el error que llegamos a casa y nos sentamos normal y así nos quedamos. En casi todas las personas, pero particularmente en las personas que tienen dolor en los pies, tendríamos que estar subiendo los pies al final del día para descansar, lo cual favorece este retorno venoso, que toda esa sangre que ya se está llevando las sustancias de desecho de nuestras células del pie, regrese al corazón para que toda esa sangre se limpie. Esto va a ser extremadamente importante, de nuevo, en pacientes particularmente con problemas venosos y varices, pero es algo que todos podemos hacer para mejorar la salud de nuestros pies. En el punto número 6, ahora tenemos el cuidado de los pies. Este cuidado puede verse de diferentes maneras, pero son cosas que tenemos que hacer por nuestros pies, pensando en todo lo que hacen ellos por nosotros. Específicamente, número 1, vamos a necesitar estar revisando los pies todos los días, buscándole lesiones, particularmente en el área de las uñas, en el área de puntos de contacto con el zapato. Y ahí incluso si encontramos solamente una pequeña ampolla o un pequeño callo, eso ya nos está indicando que el pie no está funcionando de la manera adecuada y posiblemente necesitamos hacer un cambio en el calzado o necesitamos hacer un tipo de cambio en la actividad que estamos realizando. Entonces, punto número 1, hacer revisión de esos pies de manera constante, prácticamente todos los días, cuando estoy bañando o cuando me voy a acostar, revisar esos pies. Número 2, si ya me están doliendo, si estoy presentando dolor o si estoy presentando inflamación, hinchazón de los pies, masajearlos y este masajeo, especialmente si lo combinamos con subir los pies al final del día, nos va a permitir que toda esa sangre estancada justamente se reabsorba y baje hacia el corazón. Además, el masajear los pies, por supuesto, nos puede ayudar a relajar los músculos que son propios del pie y que de pronto pueden tener contracturas importantes, por ejemplo, la facitis plantar, que es una inflamación de esta fascia. Por supuesto, puede resultar doloroso el masaje si no se hace con cuidado, pero en términos generales el masaje me permite favorecer el retorno venoso, relajar algunos de estos músculos y, de nuevo, súper importante, ver qué partes de mi pie me están doliendo y qué partes están mucho más sanas. También es súper, súper importante. Y finalmente, por supuesto, si persiste el dolor, aplicar compresas frías o incluso hielos puede ayudar, de nuevo, con esta desinflamación del pie, con estos vasos sanguíneos que se cierren y con una mejoría en las molestias que yo tengo. Estas tres recomendaciones aplican drogas prácticamente para cualquier tipo de dolor de pie y las tendríamos que estar haciendo prácticamente todos para asegurarnos de que nuestros pies estén sanos. Número 7, por supuesto, el cuidado de las uñas de los pies. Las uñas de los pies, junto con todas las uñas, son estructuras muy importantes, pero particularmente pueden ser peligrosas cuando no las cortamos de manera adecuada. El corte de uñas siempre debe ser completamente recto, no deberíamos hacerlo de manera circular, porque entonces cuando va creciendo la uña puede llegar a generar picos y entonces es la propia uña la que se entierra, la que genera lesiones y la que puede generar más adelante infecciones. Además de tener un buen corte de uñas, tenemos que tener una buena higiene de uñas para asegurarnos de que no haya tantas bacterias, hongos y otras sustancias en las uñas que sabemos son propensas a ensuciarse particularmente cuando usamos calzado que es cerrado y calzado todo el día. Y finalmente, por supuesto, vamos a necesitar revisar el pie y las uñas con los médicos especialistas, ya sea podólogos o con nuestro médico familiar general, nuestro médico que lleva a cabo revisiones de diabetes, traumatólogos, ortopedistas, etcétera, etcétera, para que puedan revisar de manera más específica los pies, asegurarnos de que la salud del pie es adecuada y por supuesto que no tenemos alguna alteración. Si se detecta alguna alteración, muchas veces estas patologías al principio son bastante manejables e incluso prevenibles las complicaciones, pero si dejamos que el tiempo pase, ahí es cuando ya nos puede llevar a complicaciones severas. Y esta es la información que quería compartirles el día de hoy. En la pantalla podrán ver, este video está aquí con algunos de los miembros del canal que por supuesto nos ayudan con donaciones mensuales de uno o de dos dólares y por supuesto ellos pueden ver los videos antes que nadie sin comerciales y tenemos sesiones especiales en vivo con ellos, contestamos preguntas y en temas. Si alguien quiere ser parte de los miembros del canal, en la descripción van a encontrar un enlace para poder participar y de nuevo muchas gracias al apoyo invaluable que nos dan estos miembros. En la descripción del video también van a encontrar algunas referencias para que investiguen más del tema que estuvimos platicando y puedan leer más de cómo cuidar nuestros pies. Muchas gracias por ver este video y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo, compartan la información. Gracias. 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 Gracias.